Comienza el partido con el marcador de los alfañiles 4K 1 y el 4K 0 No, casi, pero no, muy arriba después Métase, 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 no se saquen Mucho espacio, cubre Entraba Vamos, 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 juegue Vamos, vamos Toma y usted cambie de quién más Ah, este, ya cuando ya vayan en el último Sí, por favor, en el último, en el último, por favor ¡Bien! 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 ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Alejandro, creo No, ya, ya, ya No, ya, ya ¡Chile, chile! No te cuidemos Dejenme los mejores, enfoquemos en ellos Porque nos estamos perdiendo los goles ¡Chepe! ¡Eso! ¡Y Chuy le pega para Mico! No, no No pegué No, no pegué No, no pegué ¡Chepe va a jugar! ¡Chepe va a jugar, Chepe! Y la costilla, Chepe, la costilla ¡Vaya! ¡Vamos, Cruzito! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Uy, casi! ¡Eso se va a la aficionada, eh! ¡Vuela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Uy, sí, Chuy, antes jugaba, va! ¡Chuy, antes jugaba! ¡Chuy, antes jugaba, va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡No, no, jugador, jugador, bachillerato! Pero, por lo menos la siga ¡Ah, bueno! No, pero mire, se mueve bien ¡No, pues sí! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Hola, Cate! ¡Ca más el paseo que va a decir! ¡Eso es el calletón! ¡Ajá! ¡Vamos, Ale! ¡Eso, Ale! ¡Marquale! ¡Tírelo! ¡Uh! ¡Mátorito! ¡Chuy! ¡Hil, ponga la pila, Gil! ¡Es que solo tirándose! ¡No, no! ¡Arbitro, si es débil! ¡Ey! ¡Es que solo tirándose, pasa! ¡Sáquenlo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya te enfriaste, vos, Chocoyo! ¡Ya te enfriaste, te pregunto! ¡Chocoyo, vas a entrar! ¡Oiga, solo lo que le digo es porque no... ¡Huela! ¡Huela! ¡No quiere jugar! ¡Chocoyo! ¡Dale, en vez de... ¡Chocoyo, dale! ¡Vos, Chocoyo! ¡Chocoyo! ¡Choco, Choco, Choco! ¡Púrate, papá! ¡Armándote, Chocoyo! ¡Armándote, está llamando, Chocoyo! ¡Chocoyo! ¡Este, hermano, no está mejor, por favor! ¡Voyó! ¡Vamos! ¡Vamos, voyó! ¡Vamos, voyó! ¡Es que, papá, yo soy el técnico! ¡Vos no vas a decir que vas a ir a pasar! ¡Vaya, Dios! ¡Es que de hace rato te lo estaban llamando, fíjate! ¡Dale, ya salió para las putas! ¡Ah, sí, necesitas que le pongan mano mía! ¡Ay, papá! ¡Me llega, me llega! ¡Es que el problema del caprichito que agarra, como que fuera bichito! ¡Salieron a los talios! ¡Casi, casi! ¡Vos, si otra vez había salido enojado, pues! ¡Ja, casi no! ¡Oh, Dios! ¡Y no en San Salvador lo mismo ya fue a hacer también, pues! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Que salga el mico! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Ahí puede salir él! ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Bien! ¡Y mi gol, Cruzito! ¡Gruzito y mi gol! ¡El otro día, el otro tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ella, descansada! ¡Vamos! ¡Vamos, la pelota! ¡Ey! ¡Forta, penalti! ¡Ah! ¡No se acuerda! ¡No se acuerda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, vamos! ¡Agradecíme, agradecíme! ¡Vamos, vamos! ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Levantese! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Chocoyo! ¡Juegue tranquilo, Chocoyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasó? ¿Estaba con su papasada? ¡Sí, yo lo mandé a Chuga y él te dijo hoy! ¡Ah! ¡Es que tiene que ser lo que quiere y no es así! ¡Es que te agarra un caprichito pro niño! ¡Sí, puro bichito! ¡Vamos, Ale! ¡Eso, Ale! ¡Vamos, vamos, Ale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien juego! ¡Buen juego! ¡Bien juego! ¡Bien juego! ¡Oh, no! ¡Bien, Mico! ¡Ah, no! ¡A no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleandro! ¡A no me dejes de hablar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Mexicano! ¡Y eso que no estás apoyando vos a tú, Mico! ¡Uh! ¡Mire, qué guayazo! ¡Uh! ¡A apoyando a mis amigos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? Este, no sé... ¡Eso! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡Seco la costilla, Che! ¡Seco la... ¡Métase, métase de adentro, adentro, adentro! ¡Bien cambio! ¡Pida cambio! ¡Vamos, Chepe! ¡Bien, Chepe! ¿Cuánto huele con él? ¡Uno, uno, uno! ¡Cámbio! ¡Cámbio con la sonrisa! ¡Chepe, la costilla, Chepe! ¡Con la costilla! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, Chepe! ¡La costilla, Chepe! ¡Cámbio con la costilla! ¡Demuestra que las monetas también servimos! ¡Eso! ¡Vamos, Chepe! ¡Vamos, vamos! ¡A la vez! ¡Esta es mexicana, vos tocó! ¡Es que tiene razón la mujer! ¡No se pone en las pilas! ¡Tú razón! ¡Picha! ¡O sea! ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Ya no vengan a pelear ustedes también, oye! ¡No, y ahorita no nos ganan de pelear! ¡Ahorita estoy enfocadísimo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Acavando! ¡No me dijeron mi nombre! ¡Ay, no, tampoco! ¡No, tampoco! ¡Ay, tampoco! ¡Toco, choco! ¡Don Johnny! ¡Póngale otra vez! ¡Dígale que le va a poner a Armando otra vez! ¡A qué otro gol! Si no echas otro golpe, ponemos otro Armando. No, maje. No, maje. ¿Qué le va a ir el sueldo en todo esto? ¡Uy, sueldo! ¡Chepe, la costilla, Chepe! Elo, elo, elo. Ah, sí, es que... ¿Qué dijo, pues? ¿Qué hace? ¡Choco! Es que este Choco, es que hace... ¡Choco, no juega por solo! Es que lo que pasa es que a veces, ¿qué pasa con Choco? Que él quiere demostrar que es un gran jugadorazo. Ajá, eso. ¡Bien, Chepe! Entonces, ese es el gran problema. Mire, pues, se barrió. Por eso es que él anda así como encendido. Porque él quiere demostrar que todo el día hace todo. Y mala pasita que usted le dio mal, lo provocó. Como dice que jugó en segunda o en tercera, no sé qué diablo. Él se cree agrandadito. Qué oso. Y más que está la Jessica aquí, ay, Dios. ¡Ay, Dios! Pero es que es feo le agarra. Sí, bien feo modo, demasiado. Está bien feo que todos los que juegan. Pero no puede. Sí juega, porque sí juega. Sí juega. Pero lástima el modo. Que sí puede. Es que agarra un modo bien feo. ¡Bien, diabla! ¡Bien, bien, bien, diabla! Eso sí. Ya, 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 ya. Diablo, callate, pasmado. ¡Cállate, metido! Me decimos pasmado. ¡Papamado! Atrás, choco, atrás, choco. Atrás, choco, atrás, choco. ¡Atrás, choco! ¡Atrás, choco! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Papamado! ¡Pure choco! Bien linda. Me escucha ahí jugando. ¿Por qué crees que estoy bien callada? Porque estoy enfocada en él. Que no me le golpeen la costilla. ¡Vamos, diabla! ¡Vamos, diabla! ¡Vámonos! Piden cosas buenas que entren. ¡Vamos, diabla! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, no, no, cabrón, diablo! ¡Eso calor hace concha! ¡Diablo! ¿Por qué? ¿Por qué cree que no lo... ¡Vamos, mico! ¡Diablo, no te lo pongamos, diabla! ¡A la izquierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡A la izquierda! ¡Oye, la chiquitín, que morita! ¡Oye, la chiquitín! ¡A la cama! La chiquitín gritando, Armando, que lo meta, va a creer. Que como va a creer que ahí está con él. Ajá. ¿Qué les pasa? Ahí está junto. ¡Ay, qué lindo! Por ahí no, 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 me gusta. Ya me cansé. Aclaro en cosas buenas. ¿Por dónde quieres? ¡Vamos! ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Eso, Chele! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, diablo! ¡Eso, eso! ¡Chepe con la costilla! ¡Bien, Chepe! ¿Cuánto falta, Ray? No sé, de pronto el árbitro. ¡Ada, pronto el güey! ¡Bien, Chepe! ¡Bien, Chepe! ¡Así con la costilla! Tengo una táctica, tengo una táctica. ¿Qué es que tú estás táctica? Voy a, voy a, voy a entrar a jugar. ¿En el último segundo? No, no, no. ¿En cuál? Voy a entrar a jugar y les voy a decir a los albañiles que les voy a duplicar el sueldo si ganamos. ¡Un minuto y medio! ¿A quién? ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Sí, ganamos nosotros! ¡Se lo va a multiplicar! ¡Se lo voy a... Eso no sale para usar la táctica más betona. ¿Qué te llegue? Así como ya ve que ellos se tiran, va usted a cárgase. Para que despega el tiempo. ¡Ajá! Que me, que me, que me, que me haga la víctima. ¡La víctima! ¡Sí, quita! ¡Es mi cama, mi cama, mi cama! ¡Ay, qué le va a decir! ¡Uy, uy, uy, uy! Que le va a duplicar el sueldo a los albañiles. Le voy a las pajas a los albañiles. Que si, que si nos dejan ganar, le voy a duplicar el sueldo. ¡Ya está el diablo! Calma, solo para que no quedan en vergüenza. Para no quedar en vergüenza. Pero después, ¿qué van a decir, cama? Que usted los andaba comprando. ¡Ay, Choco! ¡Ya va, Choco! ¡Ay, Choco! Yo cada vez que he al Choco me dan ganar de taparme la cara. ¡Bien, Chepe, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Chepe! ¡Con la costilla, Chepe! ¡Esta es un beso, Cuchi! ¡Te amo! ¡La costilla, Chepe, la costilla! ¡La costilla, Chepe, la costilla! ¡Con el pico, Chepe, con el pico! ¡Qué lindo te ves jugando, Cuchi! ¡Quítense! ¡Bien, Chepe, bien, Chepe, con el pico! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Abajo, abajo! ¡Así se hace! ¡Chelo, tírala rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y el pico descaso anda jugando y si anda jugando bien! ¡Fuera, mano! ¡Fuera, mano! ¡Vamos, Ale, sale! ¡Vamos, Ale, Alejandro! ¡Vamos, Ale, vamos! ¡Choco, dale! ¡Tal vez nos regañan, Lani! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí los captaban, bien! ¡Sí, sí, sí, bien! ¡Cacta también la portería! ¡Sí, también, espérame! ¡Queremos ver cómo están calculando ellos ahí! ¡El área! ¡Bye! ¡Ay!